El alcalde electo del municipio de Pasto, Pedro Vicente Obando, afirmó que el proceso de empalme con la saliente administración avanza de manera satisfactoria y de manera cordial, y reafirmó la solicitud de frenar el proceso de modernización. Le hemos solicitado formalmente, reiteradamente, es una situación que nos preocupa en demasía, una situación que no se puede dar. Yo aspiro que en esta semana tengamos una respuesta positiva para aplazar el proceso y que ya en ejercicio podamos hacer el estudio correspondiente y desde luego nuestra propuesta es que debe ser una empresa pública al servicio de los pastusos. Ante la realidad de que Empopasto no tendría fuentes de financiación y que se requeriría la inyección de capital para subsanar las obras faltantes, esto respondió. Es imposible que una empresa como Empopasto, que tiene un monopolio de la venta del agua, no de ganancias. El problema es que no se haya manejado bien. ¿Quién no quisiera ser el dueño de Empopasto? ¿Quién no quisiera vender agua? Es que todos los otros productos pueden tener dificultades en venderse, pero el agua no. De manera que no hay una sola razón para determinar que no sea un gran negocio en Empopasto, pero debe ser un negocio del pueblo, debe ser un negocio al servicio de los ciudadanos y no que se vengan a lucrar personas de Europa. Asimismo, afirmó que una vez terminado el empalme que se inició hoy, se pensará en los perfiles para la conformación de su nuevo gabinete.